Puedes decirme que te olvide, puedes pedirme que me aleje Puedes hacerme tantas cosas que me parte el corazón Que me llenen el olor Sabes que no quiero dejarte, sabes que muero por mirarte Sabes que pienso cada instante en tus ojos, en tu color El hermoso de tu amor Y aún así Yo 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 No Pienso abrir mis ojos hasta volverte a ver Quisiera ser un sordo hasta volverte a huir No pienso reír con nadie si no es junto a ti El tiempo no es agradable y te semuestrarlo así No pienso reír mis ojos sin volverte a ver Quisiera ser un sordo hasta volverte a oír No pienso reír con nadie si no es junto a ti El tiempo no es agradable y te semuestrarlo así Te semuestrarlo así Te semuestrarlo así Te semuestrarlo así No pienso reírme No pienso reírme